Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tax Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 9 de abril al 13 de abril del 2018. Empezamos con nuestro análisis fundamental, análisis de las noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Tenemos pocas noticias, no por ello dejan de ser importantes para esta semana. Arrancamos el día miércoles, noticias de alto impacto por parte de la economía europea con conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Y a la 1 de la tarde, hora Colombia, tenemos minutos por parte del Comité Federal de Estados Unidos. Tenemos para el día jueves también discurso de Carnet, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Y finalizamos el día viernes 13 de abril con índice armonizado de precios al consumo por parte de la economía europea, más específicamente por parte de la economía alemana. Entonces hay que tener muy en cuenta siempre estos datos, estas noticias antes de operar los mercados bursátiles. Vamos entonces a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para hacer el debido análisis técnico para esta semana. Vemos acá oportunidades interesantes que tenemos para esta semana, específicamente tenemos 6 oportunidades muy buenas que se pueden dar a lo largo de esta semana. Empezamos con el dólar frente al dólar canadiense. Lo vemos en marco de tiempo de H1, si lo vemos un poco desde un poco de marco de tiempo más lejano, marco de tiempo diario. Vemos que el mercado ha roto una pequeña zona de soporte, que anteriormente actuó como soporte en esta ocasión. Nuevamente acá rompe la zona de soporte y la vuelve a buscar como resistencia. Si lo vemos entonces en marco de tiempo de H1, de generar una muy buena vela de confirmación, quizás al cierre de las 7 de la mañana, de cerrar esta vela como una vela de confirmación, una vela potente, vela envolvente, podría ser una muy buena oportunidad para entrar en corto en el dólar canadiense. Seguimos con el dólar yen, si lo vemos en marco de tiempo diario, vemos que anteriormente esta fue una zona bastante importante de soporte. El mercado rompió esa zona y la busca nuevamente como resistencia en una ocasión, aproximadamente en dos, y nuevamente la está buscando como una tercera ocasión. El mercado ya ha llegado ahí la semana pasada y se ha detenido con bastante fuerza, por lo cual podemos ver en marco de tiempo de H4, que está haciendo un pequeño retroceso nuevamente a la misma. Y si lo vemos en marco de tiempo de H1, podríamos entrar en una venta importante. Tenemos dos opciones para entrar en una muy buena venta. Lo primero sería esperar que el mercado llegara un poco a esta zona. Yo les dibujo acá, que llegara un poco nuevamente a la zona de resistencia y que en esta zona pudiera generarnos una vela de confirmación potente, vela de confirmación bajista, para nosotros poder ingresar en venta en el dólar yen marco de tiempo de H1. La otra hipótesis que tenemos, la otra oportunidad que tendríamos, podría ser esperar un pequeño rompimiento de esta línea de tendencia. La podemos ver de esta manera. Esperar un rompimiento de esta línea de tendencia con una vela de confirmación bajista y podríamos obtener una muy buena oportunidad en venta para el dólar yen en este marco de tiempo. Muy pendientes entonces, porque ya nos está generando velas de cansancio. Sería mucho mejor esperar lo que llegue hasta esta zona nuevamente, de los 107.37 aproximadamente. Sin embargo, de generar una buena vela de confirmación potente en esta zona, puede ser una muy buena entrada. Seguimos entonces, vamos con el euro yen, marco de tiempo de H1. Si lo vemos desde un marco de tiempo mucho más grande, marco de tiempo diario, vemos que estamos en una zona bastante importante de resistencia, que anteriormente fue soporte en esta ocasión. Por acá siempre soporte, soporte. El mercado rompe el soporte, se convierte en resistencia. Nuevamente lo busca. Y en este caso estamos viendo que el mercado está generando velas de indecisión. Es decir, no tiene tanta fuerza para seguir su rumbo alcista, por lo cual podríamos esperar marco de tiempo de H1, una vela potente bajista y puede ser una muy buena entrada en venta. Esperar entonces a ver cómo se genera este movimiento. Euro neozelandés, marco de tiempo de H4. Si lo vemos desde un marco de tiempo diario, estamos muy cerca de retestear nuevamente una zona de soporte, que anteriormente fue soporte acá, nuevamente soporte, nuevamente soporte, soporte, y estamos muy cercanos a esa zona. De volver a retestear la misma, generándonos un patrón de W, más o menos de esta forma. Déjenme, yo les dibujo. Un patrón de W que se podría estar generando de la siguiente manera. De retestear la misma, podríamos encontrar aquí una vela de confirmación alcista para nosotros poder ingresar en compra en este instrumento financiero. Una vez retesteé esta zona, que sería una zona bastante importante y que hay que tener muy en cuenta. Australiano CAD, marco de tiempo de H1. Si lo vemos desde un marco de tiempo mayor, marco de tiempo diario, vemos que estamos muy cercanos de retestear nuevamente una zona importante de soporte, que anteriormente fue resistencia en esta ocasión. Acá nuevamente, el mercado rompe la resistencia, se convierte en soporte. Una ocasión, dos, estaríamos retesteándolo por tercera vez. De generar una vela de confirmación potente en esta zona, podríamos gestionar una muy buena compra en el australiano CAD. Esperar entonces cómo se desarrolla el mercado, cómo se desarrolla el precio en esta semana. Muy pendientes. Y asimismo, australiano Yen, ya lo hemos venido mencionando desde hace bastantes semanas, que estábamos en una zona muy importante de soporte, desde un marco de tiempo mucho mayor acá abajo. El mercado nuevamente retrocede con bastante fuerza. Y si lo vemos desde un marco de tiempo de H4, ya estamos viendo mínimos cada vez mayores. Una pequeña tendencia alcista que se podría estar generando para un cambio de dirección de este instrumento financiero, rompiendo estos máximos de acá que se han generado en este marco de tiempo. Y en esta ocasión la está nuevamente retesteando. Podríamos gestionar el marco de tiempo de H1, de sacar una muy buena vela de confirmación alcista. Puede ser una muy buena oportunidad en compra. Entonces muy pendientes para australiano Yen en el marco de tiempo de H1, si nos puede dar una vela de confirmación. Este ha sido entonces nuestro análisis para esta semana. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.